Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Te agradezco abrir tu alma al invitarte a volar junto a mí Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello El uno para el otro es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres la estrella, mi lucero y yo del cielo Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Y a tu lado me siento especial Tú eres el aire, yo el mar, tu amor me hace respirar Tú sabes amor, en realidad qué hermosa te ves hoy Gracias Y pues la verdad tú sabes que hemos pasado tanto tiempo en nuestra relación Que siento que cada día te amo más Y pues aún pues estamos en esta fecha, ¿verdad? Y me siento más seguro de ti, hoy más que nunca Pues quiero agradecerte pues todo este tiempo que estás a mi lado Déjame decirte que me has hecho el hombre más feliz en esta tierra, en esta vida Y pues la verdad no encontraría otra mujer como tú Eres especial para mi vida Y quisiera que pues esto que estamos haciendo ahorita Quisiera que fuera para siempre Primeramente pues Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y que todo nos salga bien tomado de la mano de Dios Y que Dios bendiga nuestro amor y nuestro matrimonio de hoy en adelante y para siempre Amor, quiero decirte que estoy muy feliz en este día Porque es algo que siempre tú y yo hemos planeado desde el principio Querernos casarnos y gracias a Dios que nuestro sueño sea cumplido Y te amo mucho, te quiero Tú sabes que para mí siempre ha sido una persona muy especial en mi vida Me recuerdo cuando tú y yo nos empezamos a conocer Fue en un concierto de Mielsa Marcos Que tú y yo empezamos a hablar Desde ese día quedamos los dos fechados Y empezamos a condenar nuestro noviazgo Después nos comprometimos y mira hasta ahora a dónde hemos llegado Y quiero agradecerte por todo este tiempo que tú has estado a mi lado Y quiero que sepas que te amo Amor, aquí empezó todo Usted va a lo rationalmente No sé por eso Va a´s maravilloso Que para mí mismo ezo Y muestra Y yo lo empujeo Y yo me quiero agradecer Tened aÚ Tened aündar Su ansiasmo Every breath, every hour has come to this. One step comes... Chef José, Princesa. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I love you for flowers. Wow. Vamos a brindar amor. Por la vida junto que nos espera. Amor, vamos a brindar por nuestro amor, por nuestra felicidad. Y que Dios bendiga nuestro matrimonio y también por los hijos que vendrán. Así será amor. Dios siempre va a ser el que está en nuestra vida. Y Él siempre estará con nosotros y que siempre bendiga nuestro amor. Salud. Amén. 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 Sir, I have died every day waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand years